Hemos gestionado los contactos con ciudades, asociaciones y entidades chinas para canalizar y lograr donaciones de material de protección. Hemos conseguido que gracias a estas donaciones hayan llegado a Madrid decenas de miles de mascarillas y otros materiales sanitarios y de protección. Es solo un pequeño grano de arena en la montaña de necesidades de esta crisis, pero para nuestra área ha sido muy gratificante verlas llegar, especialmente en la primera fase de la crisis en la que estos materiales eran mucho más escasos. Muchísimas gracias a todos los donantes por su generosidad. En segundo lugar, hemos gestionado la participación de Madrid en iniciativas y reuniones telemáticas sobre la crisis del coronavirus, organizadas por redes de ciudades y organismos internacionales, en las que ha intervenido el alcalde, la vicealcaldesa, concejales o técnicos de diferentes áreas según los casos. Hemos explicado también las medidas tomadas en Madrid a otras ciudades del mundo que nos lo han solicitado de manera directa como referencia para prepararse mejor frente a la pandemia. En tercer lugar, hemos atendido las necesidades de adaptación a la crisis de los proyectos de cooperación internacional y de los proyectos de educación para la ciudadanía global, facilitando las modificaciones en el plan de trabajo, en las partidas presupuestarias o en los plazos de ejecución cuando es necesario. Toda esta actividad, en estas tres líneas que he mencionado y en otras tantas, ha sido posible gracias a la excelente dedicación y profesionalidad del personal del área de internacionalización y también gracias a su capacidad de adaptación al teletrabajo durante todas estas semanas.